Su sobrina le quitó a Hernán Darío ¡Ay, mucha perra! ¡Cállese! No, 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 es que de verdad, yo no lo puedo creer Su sobrina le quitó a Hernán Darío No, pues, es que es muy difícil que una niña Quizás un poquito más linda que usted ¡Cállese! Y contenta ¡Cállese, verdad! Daniela quiere la corona Y yo no se lo voy a permitir Si yo no estoy, ella coge la corona Bueno, sí, ya me di cuenta que no quieres a Daniela Pero, ¿quién es Daniela? La lagañemico esa, la hija de la diabla grande Ah, sí, sí, he escuchado de ella Porque Daniela, la lagañemico esa, está enamorada a Hernán Darío Ah, sí Y es que tiene tu noviecito que le encanta a todas ¿Cómo así que a todas, pues? Pues, digo yo, como a Daniela, la diabla esa Es una diablita No, bueno, tampoco ¿La vas a comparar con Daniela? Prohibido, pues, ¿no, señor? Pues, qué pena decirte esto, pero Tu sobrina y Daniela tienen mucho en común Nacho, ¿por qué hoy na? Son muy parecidas No, pero una cosa es ser una niña rebelde Y otra muy distinta es ser una delincuente Una narcotraficante, una asesina Todo eso horrible que se sabía Pues, qué pena desilusionarte Pero esa niña Tu sobrina puede llegar a ser mucho peor que Daniela Esa niña es un demonio Es igualita a Daniela Está loca Que gane la que más méritos tenga Sí ¿Les parece lo más justo? De acuerdo Excepto Daniela Y yo creo que va a ganar ella, además ¿Tú crees? Sí, estoy casi segura Consuelo, hiciste lo que la diablita no hizo en años ¿Conoces a Daniela? Sí, claro Pues yo a Joana la conozco Nos hemos saludado No hemos interactuado mucho Pero sí, la conozco y la he visto Quica, lo que usted hizo Daniela no lo pudo hacer en años Sí, muchos dicen lo mismo Es que Daniela, pues obviamente Tiene otra concepción de la vida Piensa distinto Mariana tiene alcances mucho más allá Mariana es una chica muy calculadora Muy inteligente Pues inteligente para mal ¿Te aliarás con Daniela más adelante? Yo no sé No tengo ni idea Estoy igual que ustedes A la expectativa de lo que escriba nuestro escritor Mariana, la hija Catalina la Grande Virgen Santísima Esta niña es porque Daniela